Hola, buenas tardes, mi nombre es Silvia, el avión de Leo es un avión modelo 2014, con el cual hay varias modificaciones, por empezar traemos un par de lujas de la venta de tropada, traemos un filón de color rojo de la marca Vene, traemos un par de palidades de los vigiles, ya que el mercado y traemos un alero de la venta de los dos. En el interior del vehículo traemos dos jugos, con el carácter de la marca Audiobank, que la máxima velocidad nos acompaña. Y no te voy a negar. Buenas tardes, bueno, muchas gracias a toda la gente que se ha tomado fotos de mi coche. Muchas gracias a mi familia, a mi coche, a mi, que es un apoyo, que no pudiera lograr, lo que estoy haciendo ahora, a mis hijos, y que la máxima velocidad nos acompañe. Y no te voy a negar. Chau! 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 ¡Gracias!